Dijo, porque esto se va y dice... así. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer contigo? Me sueño todas las noches, traigo siempre contigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parecen ser mi castigo que harás así descansar. Mi vida se está cargando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. ¿Qué gusta me perecidas? ¿Qué gusta me perecidas? Nadie en la vida nos va a separar.